Buenos días, muy buenos días, estamos nuevamente transmitiendo este devocional, gracias a Dios porque estamos conectándonos por estos medios, de verdad una es una bendición ponernos conectar y pues ojalá varios hermanos como usted tiene como costumbre que los hermanos se conecten al devocional. Pues iniciamos este primero de mayo, primero de mayo que este estamos ya celebrando el día del trabajo, ¿Verdad? Quiero tomarme unos segundos para poder este ver lo que dice Génesis, dice Génesis dos quince, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, lo labrara perdón y lo guardase. Gracias a Dios porque el trabajo es una bendición, más en estos tiempos con esto de la pandemia, muchos han perdido su su empleo, su trabajo, hay hace años escuché una canción y cada año creo que se repite en el año nuevo, ¿No? Dice por ahí una canción cubana en Negrito del Batey, ¿No? Que Dios hizo el trabajo como castigo y no es así porque el trabajo lo puso Dios desde antes de la caída del hombre. Entonces, por eso dice Génesis que Dios puso al hombre para que cuidase, para que guardase, labrara ahí en el huerto del Edén. ¿Sí? Entonces, así que feliz día del trabajo, este primero de mayo, si tú tienes trabajo, mi hermano, mi hermana, pues gracias, gracias a Dios por eso. Bien, pues hoy vamos a iniciar también el mes, estamos iniciando el mes y vamos a iniciar un nuevo capítulo de Éxodo. Vamos a iniciar Éxodo doce del uno al trece. Ayer el pastor René Zapata ya hablaba un poco de esto, de Éxodo. Y vamos a ver este nuevo capítulo. Iniciamos con los dos versículos, uno y dos. Dios dice, habló Jehová, Moisés y Aarón, en la tierra de Egipto diciendo, este mes, o será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Y esto es muy relevante porque Dios tiene un principio, tiene un inicio para el pueblo de Israel, para este pueblo que se encontraba en esclavitud. Ya habían pasado nueve plagas, como ya hemos visto, y la el corazón duro de Faraón no los dejaba salir, no los dejaba salir de Egipto para adorar a Dios. Pero este es muy importante, es muy interesante, porque Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Es por eso que los israelitas comenzaron un año nuevo religioso y civil. Recordemos que todavía no era una nación y en este momento Dios, precisamente en este momento de exo doce, inicia como un año nuevo, esto es muy relevante, como religioso y civil. También se instauró la fiesta de la Pascua y sus ritos, esto vamos a verlo más adelante. Dice ahí también que salieron de Egipto, de la tierra de esclavitud. Sí, pero para hacer esto se produjo la muerte de los hijos primogénitos de los egipcios. Esta era la décima plaga, ¿OK? Entonces sígueme por ahí con tu Biblia, por favor, abre ahí en Éxodo doce, aunque está en pantalla, pero podrías tú subrayar con marcador o algo estas palabras claves, ¿Sí? Y entonces Dios hace la institución de la de la fiesta, de la Pascua, ¿Sí? Dice el versículo tres, hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En estos versículos se enfatizan dos puntos, ¿Cuáles son? La sangre, obviamente del cordero que iba a ser este sacrificado, y la familia, ¿Sí? Dios estaba presentando el medio por el cual él, o sea, Dios, iba a salvar a los hombres. Esto es, se le conoce como tipo, más adelante vamos a ver también esto, pero aquí hay dos puntos interesantes, ¿Sí? Aquí en este versículo tres hace énfasis en la sangre. La Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces tenía que ser este animalito, el cordero, ¿Sí? Tenía que ser sacrificado, y a las familias, a las familias de los israelitas de el pueblo de Israel. Recordemos, nadie será salvo por ser individuo de una nación o una familia. Dios no tiene nietos, lo hemos dicho otras veces, tiene hijos. La fe es personal, es individual, ¿Sí? Los israelitas que vivían en el territorio de José fueron protegidos de los estragos de las tres últimas plagas que habíamos visto antes, bueno, ya eran nueve, pero de las tres últimas, el pueblo de Dios había sido librado del juicio. Recordemos también en Éxodo uno quince dice que entraron, ya conocemos el contexto, cuando José, José el soñador, haya gracia delante de otro faraón, entran ahí en Éxodo uno cinco, dice que entra aproximadamente setenta personas, setenta personas, y de esas setenta personas, ¡Wow! Se hace una multitud, ¿Sí? Así que eran ya muchos. Dios dice aquí, hablando ya de las plagas, pero no habían sido redimidos ni librados, habían sido librados del juicio de las plagas, pero no habían sido redimidos ni librados ahora de ahora, se tenían que ser salvados, redimidos, y mostrar su fe en aquella sangre, ¿Sí? En esto que Dios les había dicho. Y aquí podemos observar ya la tipología del Señor Jesucristo, la sombra, el tipo, ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dice el versículo cinco, el animal, o sea, el corderito, sería sin defecto, macho, y de un año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Este es el tipo, la tipología del Señor Jesucristo. Tenía ser sin defecto, el Señor Jesucristo no tuvo pecado, no tenía ningún defecto. Recordemos que el Señor Jesucristo, aunque unas de algunas religiones sectas no lo reconocen como Dios, la Biblia dice que es Dios, cien por ciento Dios, cien por ciento hombre, pero sin defecto, o sea, sin mancha, ¿Sí? Tenía que ser varón, obviamente, y de un año, o sea, joven. Esto solamente esto lo llenaba la persona del Señor Jesucristo. Y dice el versículo seis, y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Dios pone las reglas como debería de ser esto, ¿Sí? Por eso sabemos que los coderos que representaban a otro cordero que venía en el futuro que es la persona, el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que fue el cordero de nuestra Pascua, aquí la palabra hebrea, Peshach, quiere decir saltar, pasar por encima, librar, ¿Sí? Esto es lo que, esto es lo que se refiere a la palabra Pascua, ¿Sí? Los israelitas tenían que colocar la sangre del cordero sobre el marco de la puerta de la casa. Ayer me gustó lo que decía el pastor René Zapata, se tenía que poner alrededor de la puerta, bueno, en el dientena, en los postes, y y me llamó la atención, ¿No? Como decía, al poner la sangre en el dientena, o sea, en la parte de arriba, tenía que escurrir probablemente y caer abajo, y en los dos. Entonces aquí marcaba cómo falleció, cómo fue sacrificado el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario, ¿Sí? Entonces esto es muy interesante. Dice, al ver la sangre, el ángel de la muerte, pasaría por alto, o sea, la Pascua, aquella casa, no haría estragos, no iba a ser estragos en esa casa. Dice el versículo siete, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, en el dientelo, o sea, ya lo había dicho, de las casas en que lo han de comer. Con una de las, cada una de las instrucciones relacionadas con esta fiesta, tenía un significado específico, y un mensaje. Dice la palabra de Dios que no tenía que ser cocido, no tenía que ser de otra forma, sino como Dios les había indicado. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, no como Dios dice. Y vemos esto, estos significados son muy específicos. El fuego nos habla del juicio, porque tiene, porque tiene que haber un juicio del pecado, ¿sí? El fuego, eso es lo que marca. Por eso el cordero tenía que ser puesto a fuego, o sea, de, sí, o sea, asado. Dice también pan sin levadura. La levadura representa el pecado. Ya mencioné que Jesucristo fue sin mancha, ¿sí? La, pero aquí dice la levadura representa el pecado, ¿sí? El pan sin levadura simboliza a Cristo, él no tuvo ningún pecado, él fue justo, y el justo murió por los injustos, o sea, por mí, y por cada uno de ustedes, o sea, por nosotros, ¿sí? También algo muy importante, las hierbas amargas. Hay varias interpretaciones, me gustó esta, las hierbas amargas, representa la experiencia humana, o sea, todo lo que sufrió el Señor Jesucristo, todo ese dolor, toda esa angustia, recordemos que cuando estaba orando ahí en el monte de los olivos, dice que su sudor era sangre, ¿sí? Porque él sabía toda esta amargura, todo este dolor, toda esta tristeza que iba a acompañarle. Entonces esto acompaña a la redención, ¿sí? Ahora bien, había una idolatría que imperaba en Egipto, y de la que iban a salir los israelitas. Era como un símbolo del mundo, o sea, Egipto, ese es el símbolo del mundo, de todas estas cosas paganas. Dice que debían de comer la pascua, el cordero sacrificado, apresuradamente y preparados para salir de viaje, ¿sí? Dice el versículo once, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados de nuestros pies, y vuestro bordón, o sea, su bastón, su callado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, dice, es la pascua de Jehová, ¿sí? Es la pascua de Jehová. Todo esto tenía un simbolismo, todo esto, cada acto, cada, las hierbas, el pan, el corderito, tenía un simbolismo. Fíjense que cuando llegamos a Jesucristo, debemos estar preparados para salir del área del mundo. Si tú ya aceptaste a Jesucristo, debemos dejar a Egipto atrás, ¿sí? Debemos de dejarlo atrás. A veces decimos, soy cristiano, ¿verdad? Pero a mi manera, y a veces estamos jugando un pie en el mundo y un pie en las cosas del mundo, ahí podemos ver esta caricatura. Dice el versículo doce, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo a todo primogénito, en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, dice el Señor, en todos los dioses de Egipto, y firma ahí, yo Jehová. Esto me gusta, ¿no? Lo firma, le pone su rúdica, ¿verdad? Yo Jehová. Pero esto es muy interesante, porque las plagas que se mencionan son de los dioses que representaban o que creían los egipcios. Y fíjense, fíjense, perdón, esta plaga estuvo dirigida a tres deidades principales, o sea, los egipcios creían en estos dioses. Número uno, Aisis, una de las diosas más importantes de la mitología egipcia, ya que su enfoque principal era la maternidad y velar por los enfermos. La plaga era la muerte de los primogénitos. Entonces, Dios, humillando, y no porque estos dioses fueran algo, sino en lo que creían los egipcios. Y también estos pensamientos ya habían permeado en la mente de los, algunos israelitas. En Osiris, Dios con minúscula, recuerda esto, de la muerte y proteger, perdón, y protector de los fallecidos. Nada iba a detener el juicio de Dios, nada, ni Osiris ni Isis, ¿sí? Y Horus, él, fíjense, esto es muy interesante, el primogénito de Osiris e Isis, quien es representado también como un niño. Ustedes, cuando tengan oportunidad, vean la imagen de Urus, lo que creían los egipcios, y representa a la mujer con el niño pequeño en los brazos, ahí sentado en su regazo. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque ya habíamos hablado antes del sincretismo religioso, ¿sí? Voy a explicar un poquito más adelante esto. Todos aquellos dioses con minúscula demandaban la ofrenda de los hijos mayores de cada familia. Perdón. Por eso Dios concentró su ataque, por decirlo así, contra todos los ídolos que representaban los falsos dioses de aquello, de aquel país. Dice el versículo trece, pero ustedes, los israelitas, no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal, recuerde esto, me servirá de señal, cuando yo la vea, cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo a Pascua. Aquí hay una pregunta muy interesante, amigo, que me escuchas, mis hermanos, también hay que reflexionar esto. Pero si hay gente que nos escucha, que ve esto por una vez, la pregunta es esta, ¿tú en qué Dios confías? ¿Tú en qué Dios confía? Y esto es importante, porque a veces creemos que estamos confiando en el Dios de la Biblia, estamos pensando en el Jesús de la Biblia, pero está distorsionado, ¿sí? A veces tomamos, queremos hacer a un Jesús a nuestra manera, a Dios Padre a nuestra manera, que se acople a lo que yo pienso, ¿sí? Y a veces el Jesús que se alaba o que se adora en otras religiones, no es el mismo Jesús de la Biblia. Tenemos que poner esto a la luz de la Biblia, a nuestra creencia, nuestra, ¿sí? Los israelitas no fueron salvos por formar parte de la descendencia del patriarca Abraham, esto ya lo había dicho antes, ¿sí? Y hay una pregunta, si los egipcios hubieran sido obedecidos a los mandatos de Dios, o sea, si hubieran puesto también la sangre del cordero, también ellos habían sido salvos. Recordemos esto, ¿sí? Dios dijo, cuando yo la veo, o sea, estas, esta sangre, dice, no les haré ningún daño, ¿sí? Aquí la la pregunta es interesante porque no están siendo salvos por ser descendencia de Abraham, sí es el pueblo escogido, pero hoy en día, dice, de verdad, nosotros tenemos que pensar, ¿qué decisión tomar? ¿Qué decisión tomarás tú, amigo, que me escuches? Fíjate lo que dice Juan tres treinta y seis, el que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que no ve, obedece al hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. Esto es lo que dice la Biblia. Por eso, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús, que venía a él, y dijo, expresó esto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Hoy en día ya no se llevan estos holocaustos, estas sacrificios de Corderito. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo fue inmolado en la Cruz del Calván. Este es nuestro Cordero. Esto es lo que Dios quiere que tú creas, amigo, que me escuchas, y cristianos, nosotros que nos llamamos cristianos, que tengamos esto en mente. Por eso dice Juan tres dieciséis, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, o sea, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, ¿sí? Más tenga vida eterna. Esto es importante, amigo, que me escuchas. Me quiero despedir con esto, ¿sí? ¿Crees en el Jesús de la Biblia? ¿De verdad tú lo crees? ¿Lo has visto? ¿Has analizado lo que dice la Biblia? A lo mejor lo hacemos de una forma muy ritual, muy ceremonial, nada más como un recuerdo, pero tienes que aplicarlo a tu vida. Vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro y si tú me estás escuchando por primera vez, sería importantísimo para tu vida, así como Israel tuvo un principio ya como nación, tú podrías tener una nueva vida en Cristo Jesús. Entrega tu pensamiento, tu corazón, todo, todo tu ser al Señor Jesucristo. Reconoce tus pecados, ¿sabes? El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, el que debería de estar clavado en esa cruz, seríamos tú y yo pecadores. Pero Él tomó nuestro lugar, el justo por los injustos. Pídele perdón a Dios, entrégale, encomiéndate, dale toda tu fe, todo tu pensamiento, todas tus emociones, todas tus lesiones a Jesús. Tú lo puedes hacer en este momento, de corazón, para que el día de mañana, el día del juicio que va a haber, viendo esto, Dios, en tu corazón, ya no vas a ir a muerte eterna, sino a vida eterna. Esto es lo que dice la luz. Padre, en este momento quiero pedirte por aquellos que están escuchando por primera vez. Este evangelio, Señor, esta buena noticia, esta nueva noticia que tú traes. Padre, por favor, que haya gente que responda a este sacrificio que dice el Señor Jesucristo en el carnal. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Todo esto te lo ruego, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero mandar saludos rápidamente, ya estoy sobre el tiempo. Mi hermana Esther Mendoza, gracias. Ninfa, mi hermana Ninfa, gracias por estar. Gerardo Arellano, Brenda Salís, Brenda Salís, ajá. María Teresa Retayuda, gracias. Muy buen día, hermana, muchas gracias. Yolanda, Torres, un abrazo, mi hermana Yolita, seguimos orando por su sobrino, la persona Jorge Conde, tuvo un accidente muy fuerte y está en recuperación. Les voy a pedir sus oraciones. Irma Arguelles, Gerardo Arellano, ya visita, buenos días, amor. Y aquí estamos, Rebe Sánchez, Ruth Castro, Eva Salazar, gracias, mi hermana, Brigida García, mi hermano León Patiño, gracias, hermano Esther, nuevamente, y todos, perdón si estaba omitiendo a alguien, este, María Hernández, gracias, gracias, de verdad por conectarse. Recuerde, lleve esto, comparta estos, estos videos, no lo hago tanto en lo personal, porque yo salga, ¿no? Sino que lleve el mensaje de la cruz. Mi hermano Gio Torres, gracias, gracias, Vania Santiago, un abrazo, que Dios les bendiga y recuerde, Cristo nos ama, por eso es que vino a la cruz a sufrir por ti. Que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima.